Suena mamalón Retumbando chimba pa' que lo distingan Suena mamalón Súbale ese tema pa' que suene bien cabrón Suena mamalón Retumbando chimba pa' que lo distingan Suena mamalón Aguante la música latina al micrófono Soy lo que mira, no ando de midas Por la sombrita pa' que te me cuidas La gente chida, banda prendida Canto pa' que no falte la comida Doy guerra, soy quien se aferra Bendita música, pita, rapera Puro desmadre, me guico mi tierra No muy acá, no mucha agua a la perda Ando como db, 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 db Pregúnteme hijo lo que de lejos se ve Me sobra el colmillo desde que fue que empecé Sigo siendo el mismo pero ahora mejor que usted Soy la patrona La tipa suelta la fucking cabrona Punta en tona que en la zona Soy la bestia como Fiona La condesa del postre la cereza Pañera fresa Pon la carta en la mesa En la balanza A ver si pesa Su palabra broda Se arrimó, se nota Paso cargada delante de la chota No se nada, no soy tú una rana idiota Que de vender a los suyos tuvo la ideota Sonando macizo, varios aterrizo Todo el día le guiso para ser mejor Si nadie me quiso ya los dejo en visto Pero nadie piso, no va con mi don Prendase, prendase el pinche blon Aquí se quema todo el día cabrón La calle te enseña y te quita los bros Pura vida loca desde el callejón Reque teque bien volao Los ojos rojos todo alucinao Me quedré fe, voy por ahí Ahora me miran se quedan callaos Voy por todos y mo pa' Que quede claro no doy vuelta atrás Si me tiran no me dan Mi hijo aquí no se puede comparar Soy del barrio y no son varios Los que tengo aquí a mi lado Pa' que se iba a traicionar Son contados, no me importa Mejor que lo mencionado Luego pa' que lamentar Suena mamalón Retumbando chimba Pa' que lo distingan Suena mamalón Subale ese tema pa' que suene bien cabrón Suena mamalón Retumbando chimba Pa' que lo distingan Suena mamalón Aguante la música latina al micrófone